Alcanzando el conocimiento Bienvenidos a Alcanzando el conocimiento, nos encontramos con la doctora Susana López Charretón, ella es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Gracias doctora por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Pues doctora, pues hemos vivido tiempos difíciles con esta pandemia inusitada, esta situación que bueno, nos ha cambiado de manera drástica la vida, la forma de convivir, la manera de hacer muchas cosas, pero estamos ante una circunstancia que podría ser una gran esperanza, el desarrollo de las vacunas, tú estás muy involucrada en este proyecto del Consorcio Mexicano de Vacunas y has estado trabajando ya desde hace tiempo, esta es parte de tus líneas de investigación, pero ahorita tienes muchas cosas que contarnos, ¿qué es lo que tú has visto respecto a las vacunas? Bueno, sí es una preocupación mundial el que tengamos una vacuna para salir de este problema y es interesante ver que hay muchísimas iniciativas para hacer esta vacuna, en este momento hay seis que ya están digamos en el puntero de pruebas, pero afortunadamente detrás de esas hay más de 100 iniciativas para hacer vacunas, entonces pues esperamos que en el corto plazo vamos a poder contar con alguna vacuna, el corto plazo no es antes del año que entra, eso sí tiene que quedar muy claro. Aunque bueno, tenemos de pronto algunas expectativas con algunas vacunas en algunos países, como por ejemplo la vacuna que está promoviendo Rusia, y que bueno, hay también mucha suspicacia y muchas dudas respecto a que ya está lista, porque bueno, está en su tercera etapa de prueba, pero pues no sabemos si esto podría ser una esperanza o no. Mira, todas las vacunas tienen que pasar por tres fases clínicas, la última, que es la tercera fase que le falta a la vacuna rusa y a todas, es en la que prueban en poblaciones grandes, como de 30 mil personas, inmunizarlas, bueno, ponerles la vacuna y esperar un tiempo a ver si se infectan o no, o sea, como que ver en la vida real si se infectan o no. Para estos ensayos se hace un grupo grande de personas vacunadas y otro grupo igual de grande de personas no vacunadas, nadie sabe quién está vacunado y quién no, y se deja pasar meses y después a lo largo de estos meses se va contando cuántas personas de cada grupo se enferman y si ves cierta protección, pues estás pasando por ese ensayo, ¿no? No sabemos qué tanto protege ninguna de las vacunas ni la rusa, porque no han pasado por esa fase. La otra cosa que es importante es que cuando tú enseñas grupos grandes de miles de personas, puedes empezar a ver efectos adversos que antes no podías haber visto. Muchas vacunas tienen algún efecto adverso en cada 100 mil personas vacunadas, entonces estos ensayos grandes nos permiten ver eso. El gobierno mexicano está trabajando en diferentes formas. Por una parte tiene el Consorcio Mexicano de Vacunas y por otra parte donde hay una serie de investigadores mexicanos que están trabajando con esto, pero por otro lado ha hecho diferentes alianzas con diferentes países para ver el primero que tenga la vacuna. ¿Cuál pensarías que estaría primero? Es entendible que desarrollar una vacuna pues cuesta miles de dólares. Aparentemente México, una de las iniciativas que tiene es que ha hecho convenios con la vacuna china, dos vacunas chinas que se están haciendo con Rusia y también con una vacuna que se desarrolló en Oxford que está vendiendo AstraZeneca. En realidad todas estas son inversiones a riesgo en las que México ha ofrecido o la participación de México es permitir que se hagan pruebas de la fase 3 con algunas personas. No quiere decir que aquí van a ser 30 mil ensayos de cada vacuna, sino que estas fases 3 se tienen que hacer en distintas partes del mundo para tener como que una muestra representativa de todas las características, digamos, de la infección. Entonces esa es una manera de como comprometer, bueno, de garantizar que nos va a llegar la vacuna. Ahora la otra cosa que se está haciendo que también es muy interesante es que la OMS abrió una convocatoria que se llama COVAX en la que los países tienen que invertir una cierta cantidad y esa inversión en esta iniciativa se utiliza para que la OMS de la Organización Mundial a la Salud apoye el desarrollo de vacunas y garantice a todos los países que hagan esta inversión el que les va a tocar vacunas. Entonces como que México está moviéndose mucho en el sentido de que a lo mejor no vamos a tener una vacuna nacional en el corto tiempo, pero vamos a tener manera de tener acceso a la vacuna que mejor chances tenga, o que mejores posibilidades tenga. Sí es claro que en este momento todavía no tenemos nada vislumbrado, todo es inversión de riesgo, por decirlo así. ¿Qué es lo que nos puedes decir acerca de los problemas de rebrotes, reinfecciones, qué tanto puede durar esta llamada inmunidad que también nos tiene como envilo, porque de pronto a las personas que lograron vencer el COVID-19, el SARS-CoV-2, de pronto les vuelve a dar y a lo mejor esa inmunidad no era tan cierta como se decía, que podía durar tres meses o un año o toda la vida? Mira, aquí hay varias cosas. Una es que este virus es muy nuevo. Por más que ya ha pasado tanto tiempo en nuestra memoria, llevamos ocho meses de conocer al virus. Es muy poco tiempo. En segundo lugar, las noticias ahora vuelan, ¿no? Entonces, llevamos una semana oyendo de dos o tres casos de personas que se reinfectaron, que se documentó su reinfección y eso nos está causando un estrés tremendo. Yo quisiera decir que esas informaciones todavía son anecdóticas, son ciertas, pero todavía no podemos hacer una regla general. Se necesita hacer mucho más estudios. Y el caso es que, por ejemplo, la persona esta que oímos de Hong Kong, que se le documentó una infección en Hong Kong, y a los cinco meses viajó a España, regresó, le volvieron a hacer diagnóstico y volvió a resultar positiva. Resulta que, esto nos dimos cuenta, o se documentó su segunda infección, no porque estuviera enfermo. En Hong Kong, todas las personas que entran al país se les hace una prueba. Y este señor regresó sin sentirse mal, ni tuvo síntomas, ni ha tenido síntomas, pero tenía el virus. Eso quiere decir que quizás nos podemos reinfectar, pero la primera vez que se infectó, perdón, sí tuvo síntomas. Entonces, puede decir que, quiere decir que a lo mejor la inmunidad que se montó en su organismo fue suficiente para que, aunque se haya infectado por segunda vez, no tenga síntomas. Todavía no sabemos muy bien cuánto dura la inmunidad, ni si las siguientes infecciones son iguales, nulas o más severas. Necesitamos seguir estudiando y estudiando y documentando muchos casos, pero sí hay que acordarnos que una golondrina no hace verano, y que poquitos casos ahorita son anecdóticos. No tenemos suficiente información todavía. Tampoco ha resultado esta inmunidad de rebaño que han querido hacer con estas fiestas, ¿no? Ha habido historias trágicas, ¿no? Claro, la inmunidad de rebaño quiere decir que el 50% de la población del mundo se haya infectado. Eso no estamos ni cerca, ni lo vamos a lograr a fuerza de fiestas, ¿no? De contagiarnos todos. Primero porque la enfermedad no tiene ahora ya una definición clara de quién le va mal. O sea, los jóvenes piensan que por ser jóvenes no les va a pasar nada, ¿no? Y pueden ir a las fiestas. Pero ahora tenemos muchos, ya muchos casos de jóvenes atléticos, bien alimentados, etcétera, que han tenido infecciones muy fuertes, enfermedad o COVID muy severo, que ha llegado al hospital, ¿no? Entonces, no, esto es como a las arcas, ¿no? No sabemos a quién le va mal. Sabemos que a los adultos mayores y a las personas con ciertas enfermedades les va peor, pero eso no es la regla, ¿eh? Entonces, sí, estas fiestas son un riesgo que a ver quién lo quiere jugar. Claro. El virus está mutando ahora o hasta ahora sigue siendo, ¿el SARS-CoV-2 sigue siendo el mismo que conocimos en Wuhan en noviembre, diciembre pasado y que después llegó a todo el mundo este año? ¿O cómo ha cambiado este virus? Mira, todos los virus cambian todo el tiempo. O sea, se replican tanto que normalmente están cambiando, están variando todo el tiempo. Y eso es lo que les da su gran versatilidad y su gran, pues, virulencia, ¿no? Por decir así, porque estos cambios les permiten adaptarse. Hasta ahora el SARS-CoV-2 que conocemos es básicamente el mismo que conocimos. No hay cepas diferentes todavía. Está variando y sabemos que hay variaciones que nos permiten seguir al virus, pero ninguna de esas variaciones hasta el momento ha cambiado su biología, por decir así, ni es más severo ni es menos severo. Por el momento las variaciones que ha tenido no han reflejado ningún cambio en su efectividad en las personas. Pero lo de los cambios es muy frecuente. Todos los virus varían todo el tiempo. Ahorita, digamos, ¿qué alertas? Ya llegamos hacia el otoño, la pandemia sigue. ¿Cómo ves tú las cosas? Tú que eres especialista en estos temas de virus, ¿cómo estamos? O sea, ¿de qué tendríamos que protegernos solo del SARS-CoV-2? ¿Viene la influenza estacional? ¿Qué habría como de complicación? Sabemos que cada vez, todos los años, de octubre a marzo, tenemos un pico estacional de influenza. Y no sabemos qué va a pasar. O sea, no sabemos si va a haber un choque de trenes, como le dice la gente, que vamos a tener las dos infecciones al mismo tiempo, si se va a potenciar la efectividad de alguno de los dos. Es una cosa que tenemos que estudiar. Lo que sabemos de algunos países que ya pasaron por esta época estacional es que bajó un poco el brote epidémico de influenza. Y la explicación de esto es que, si tú te acuerdas, las medidas que seguimos en la pandemia del 2009, cuando tuvimos la pandemia de influenza, eran iguales a las medidas que seguimos ahora, de distanciamiento físico, higiene de las manos, estornudo de etiqueta. Entonces, como estamos siguiendo estas reglas, pero la mayor parte de la gente y estamos manteniendo las distancias, es posible que tengamos una época menos severa de influenza. Entonces, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que existe una vacuna de influenza y esa nos va a proteger. Entonces, es muy importante que todo el mundo, todo el mundo, en la medida de lo posible, se vacune esta temporada. En octubre empieza la temporada de vacunación contra influenza. Entonces, yo creo que no sabemos qué va a pasar, pero como sí hay vacuna, pues úsenla, ¿no? Solo que, bueno, hay personas que todavía tienen algún prejuicio o prevención, digamos, precaución, porque a veces la vacuna les hace una reacción muy fuerte, les da una gripa terrible, ¿no? Y le temen, todavía, después de tantos años, le siguen teniendo miedo. Me ha tocado conversar con personas que todavía dicen, bueno, pero es que si me la pongo me va a dar una gripa plantosa. Pues es que ese es un mito terrible. O sea, la realidad es que sabemos que las vacunas pueden causar una pequeña reacción, quizás un poco de fiebre, que quiere decir que tu sistema inmune está siendo estimulado y está montando la respuesta inmune. Pero ese malestar es una noche. Y ha coincidido con algunas personas que quizás ya venían infectadas y les causa todo este malestar. Pero la realidad es que sabemos que no, que esas son anécdotas, que la realidad es que muchísimas millones de personas se vacunan todos los años y se protegen mucho contra la influenza. Entonces, yo sigo insistiendo en que la vacuna ayuda muchísimo, que no sabemos, porque se ha probado hasta el cansancio que esta vacuna no causa ninguna enfermedad, es como lo que estamos viendo en carne propia en este momento con la vacuna de SARS-CoV-2, ¿no? Están cuidando muchísimo que no haya reacciones secundarias, se hacen muchísimas pruebas, todo el mundo dice, ¿por qué no la tenemos tan rápido? Pues justo porque las vacunas que salen al mercado están garantizadas para no causar ninguna enfermedad. Entonces, pues sí, es una contradicción. Ahora les da miedo la vacuna y ahora quieren una vacuna. Entonces, sí, pues no. Yo digo que hay que vacunarse contra la influenza. Fíjate que justamente esa sensación que dices es lo que estamos viviendo. O sea, nos dan miedo las vacunas, pero estamos llorando por una vacuna del SARS-CoV-2. Pero por otra parte, está este movimiento antivacunas. Está muy fuerte ya en España, en Francia. Hay médicos como el mismo médico Kennedy, el nieto de John F. Kennedy, que señala que no te pongas la vacuna porque es una inyección genética de algo. En fin, todo este movimiento antivacunas que está en el mundo. ¿Qué les dices a todos ellos? ¿Qué nos dices a todos? Yo digo que es tremendo. Ese movimiento es algo insólito. De hecho, el año pasado, la Organización Mundial de la Salud lo declaró como uno de los 10 problemas de salud más severos en el mundo. O sea, no tenemos, por ejemplo, viruela, que fue una epidemia que mató miles de millones de personas gracias a una vacuna que funcionó tan bien que ya no existe la viruela. No tenemos polio. No se acuerdan, pero durante la Primera y Segunda Guerra Mundial empezó a haber un brote de poliomielitis en el que muchísimas personas se murieron y muchas personas dejaron de caminar. Y tenemos cerca de 16 vacunas que se aplican en las niñas que son buenísimas. Que gracias a esas vacunas no tenemos los problemas que estamos teniendo en este momento, justamente porque podemos protegernos antes de que nos infecten los niños. Un ejemplo muy claro es el sarampión. El sarampión es una enfermedad prevenible que es gravísima. Mata a uno de cada 500 niños que la padece y además también deja muchas secuelas neurológicas, de oído, de visión, por ejemplo. Y hay una vacuna, una vacuna que con dos dosis que te ponen al año y a los cuatro años estás protegido de por vida. Y los movimientos de antivacunas ahora están en contra de ese tipo de vacunas. Entonces estamos viendo brotes de una enfermedad que es prevenible y que es muy, muy severa. Y a diferencia, por ejemplo, del SARS-CoV-2, el sarampión, una persona infectada puede infectar 16 personas a su alrededor. Es muchísimo más contagioso que el SARS-CoV-2 y la podemos prevenir. Entonces no entiendo. Los movimientos antivacunas tienen otras motivaciones en realidad que no son racionales para mi manera de ver. ¿Son más políticos? La verdad es que yo no sé cómo alguien puede creer, independientemente de los movimientos políticos, económicos, lo que tú quieras, cómo alguien puede arriesgar a un hijo a tener poliomielitis o a tener sarampión. O sea, esto no es una cosa de creencias, es una cosa de protección hacia las personas que dependen de ti. De hecho, nosotros estamos en la Sociedad Mexicana de Virología y escribimos un libro para niños que se llama Pablo, tienes sarampión que explica cómo funcionan las vacunas. Y la idea es justamente tratar de educar a los niños y a sus papás acerca de las vacunas. ¿Ese libro dónde lo podemos encontrar? El libro está en línea, es gratis, está en la página de la Sociedad Mexicana de Virología, pero si tú pones Pablo, tienes sarampión en la red, lo vas a encontrar. Y también hace unos meses, en mayo, sacamos una secuela del libro que se llama Pablo se queda en casa, que es para que los niños entiendan por qué nos quedamos en casa todos. Sí, que ha sido un poco difícil. ¿Qué es lo que tú vislumbras si la vacuna nos va a alcanzar para todos y va a haber más de 120 millones de vacunas para que nadie se quede sin vacunar o quiénes tendrían que ser los primeros en tomar la vacuna? Pues mira, es una pregunta tan complicada, ¿no? Sí. Que sé que existen en este momento reuniones de muchas personas muy enteradas de lo que son las vacunas, de lo que es la epidemiología, que están justamente discutiendo cuál va a ser la estrategia de aplicación de la vacuna, quiénes van a ser los primeros que requieran la vacuna y en qué, o sea, cómo vas a priorizar la vacunación, que es un tema muy importante, pero que sí tiene varias aristas que se tienen que discutir, o sea, que no, todavía no está resuelto ni yo creo que te lo pudiera resolver en una respuesta sencilla. Sí, es la gran pregunta, ¿no? Nos hacemos a quién le va a tocar la vacuna, a quién sí, a quién no, y bueno, si algunos no nos tocara la vacuna, que no nos contagiáramos, sería lo mejor, ¿no? ¿Tú crees que de aquí a esta han dicho que, bueno, podríamos llegar, podría ser que llegáramos a semáforo verde octubre, noviembre, esto sería posible o aunque llegáramos los contagios van a seguir? ¿Cómo te acuerdas que sucedió con la influenza en 2009? De pronto se abrió todo, nada más que ahí llegó más rápido la vacuna, ¿no? Pero de pronto se abrió todo y la gente se siguió enfermando de estas llamadas neumonías atípicas que hasta hoy se le siguen achacando, ahora se le siguen achacando al SARS-CoV-2 también, pero también a la influenza estacional, a la influenza esta que el H1N1, Mira, la diferencia con el H1N1 es que teníamos vacunas ya conocidas y además un antiviral específico contra la influenza, entonces había un tratamiento, aunque te enfermabas y si te daban ese antiviral salías muy fácil. En este caso todavía no tenemos un medicamento específico contra el virus, se están haciendo varias pruebas y han mejorado los tratamientos, pero no hay ninguna medicina específica que ataque al virus en este momento, entonces no va a ser lo mismo, no hay vacuna y tampoco hay un tratamiento específico que nos ayude a combatirlo, entonces no creo honestamente que el semáforo se pueda abrir a verde en un par de meses, si tú ves los números que tenemos en este momento reportados cada día, están cerca de 6 mil personas diarias infectadas, eso quiere decir que estamos lejos, muy lejos, esas son las reportadas, yo quiero decirte que debe de haber un subregistro enorme porque no todo el mundo llega a tener diagnóstico, entonces se me hace que es muy optimista desgraciadamente decir que sea tan rápido. Entonces estarías pensando mediados del próximo año, pues todo depende un poco cómo aprendamos a aportarnos, ¿no? También, o sea, si la gente entiende que tienes que usar tapabocas en áreas públicas, que tienes que mantener la distancia, que no puedes ir a lugares muy concurridos, a lo mejor se pueden relajar un poco las medidas, pero cuando todos nos hagamos responsables por los demás, yo creo que esto sí tiene que ser un esfuerzo no solo de lo que nos digan que tenemos que hacer, sino que cada uno de nosotros asuma nuestra responsabilidad para nosotros y para los demás. Si nos cuidáramos de ese tipo, o sea, yo creo que podríamos saber, podríamos movernos mucho más libremente con higiene y con tapabocas y distancia lo podríamos manejar más, mejor, digo yo. Pues doctora, ¿algo más que nos quieras comentar? Pues nada, o sea, simplemente tener mucha paciencia, ¿no? Y ser muy responsables, o sea, sí creo que estamos esperando que nos den la solución y que quizás nosotros podemos ser parte de esa solución si colaboramos con esta disciplina de higiene y de distanciamiento social. Exacto, sí, con una cierta disciplina, ¿no? Que tengamos, es un poco complicado porque a veces cuando vas al trabajo, cuando vas al súper, cuando vas a, en fin, cuando haces cosas que están fuera de casa, ya en esta nueva normalidad, a veces, yo creo que también te ha pasado, ¿no? Estás más con una psicosis de todo lo que te tienes que cuidar que lo que duras en la calle, en la oficina externa, en todo esto, ¿no? Es como una psicosis un poco complicada. Pero bueno, esto es lo que hay. Claro, sí. Ahora, la psicosis se nos quitaría un poco si pensáramos que todos colaboramos, ¿no? O sea, si tú vas a lugares en los que sabes que se han limpiado las áreas que se tocan, que toda la gente se lava las manos, que todos traemos tapabocas y que nadie se te acerca más de un metro y medio, pues, o sea, como que se empezaría a relajar. El problema es que si vas a un lugar como al metro, en el que la mitad de las personas se te pegan muchísimo o no traen tapabocas, pues eso sí es para psicotizarse todo el tiempo. Sí. Pues, doctora, muchísimas gracias y estaremos en contacto. Gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Ustedes muy bien. Gracias a todos por estar con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Alcanzando el Conocimiento.